El primer ministro, Moses Nagamoto, durante su participación en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizado en la Ciudad de México, negó que Guyana aplique el chantaje o la diplomacia de la humillación en comparación con el gobierno venezolano. Declaró que Guyana no reclama territorio de nadie, a diferencia de Venezuela, quien ha impuesto un embargo comercial contra Georgetown. Señaló que el gobierno venezolano ha buscado bloquear la exploración de petróleo que Guyana promueve en sus costas la extracción de oro en su territorio, lo que calificó como una violación a la ley internacional y de sus obligaciones en los tratados. El funcionario también agregó que mientras Venezuela hace esto, su país busca ser parte de una comunidad de naciones que respeta las leyes y alinearse con los movimientos de transformación.